El aparato arranca, los competidores, la partida es un poco mala para el 6, el ejemplar Best Dance se queda en el último lugar, salta rápidamente el número 4, Stier the Pot a tomar la punta, ataca por el centro Notre Dame, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Riveder Chirroma, en el cuarto con Alexei, luego trata de movilizarse el número 7, Jungle Boy, por el centro de la pista viene siendo el número 8, el ejemplar Lucky Ryan 7, más atrás aparece Betito junto al número 10, el caballo Guinness 6, dejando en el penúltimo el 9, el ejemplar Zinsky, mientras que Best Dance se quedó muy lejos en el último lugar, 21-2, el parcial para los primeros 400 metros, Notre Dame por la parte externa, Stier the Pot por dentro, cabeza a cabeza, al tercero mejora bastante Betito, en el cuarto intenta movilizarse el caballo Lucky Ryan 7, otro que trata de acercarse es el número 7, Jungle Boy, cuando va a ingresar ya a la recta final de Santarita, para dominar Notre Dame, allá viene Betito a tratar de comprometerlo por el centro junto al Lucky Ryan 7, Notre Dame está crecido en la punta, ventaja de cuatro cuerpos, Lucky Ryan 7 viene pasando al segundo, pero parece tarde porque les gana Notre Dame el de Doug O'Neill con Alexis Centero y no puede perder, ganó Notre Dame, segundo Betito, tercero para Lucky Ryan 7, cuarto para Jungle Boy.